Marcas y tendencias La ciudad de La Paz fue el lugar elegido en Bolivia por la marca líder en telefonía celular Samsung Esto para realizar el lanzamiento oficial de los Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra que llegan para experimentar una nueva forma de captar el mundo Y hoy lo estamos lanzando acá en el evento de lanzamiento Realmente nos encanta que esté con nosotros Bolivisión acompañándonos a esta gran premisa que estamos dando mostrando lo último en tecnología Los nuevos equipos móviles de Samsung revolucionarán la forma de capturar los momentos cotidianos de la vida gracias a sus componentes y herramientas ya que el celular tiene zoom espacial y puede capturar fotos de 108 megapíxeles ¿Qué es lo que los son estos tres y qué es lo que los caracteriza la cámara? ¿Por qué? Porque un S20 y un S20 Plus vienen con 64 megapíxeles y aquellos que realmente ya aman la fotografía, quieren sacar fotos absolutamente a todos, son fotógrafos Tenemos esta joyita que tiene 108 megapíxeles Es realmente un teléfono que está diseñado para facilitarte la vida Estos nuevos smartphones son los únicos que poseen la función de toma única la cual permite capturar momentos y tener varias versiones de ellos con un solo toque Tenemos una función exclusiva que se llama Single Take, que es la toma única que en el fondo tú al apretar el botón, cuando identificas un rostro tocando el botón de toma única por 10 segundos te genera un video, un boomerang en blanco y negro, una foto cosa de que tú ya tengas el contenido para compartir en tus redes sociales La población podrá encontrar estos teléfonos móviles en los mercados tecnológicos de todo el país y para quienes compren un Galaxy S20 del 12 al 18 de marzo podrán acceder a regalos innovadores VoliVision, siempre presente en los eventos más importantes de nuestros clientes Presenta, PubliVision, marcas y tendencias